Que me atropelle MS, pues, weón, porque así lo demando y me hago la vida, pues, weón, ¿o no? ¿Y estamos? ¿Prefieres ser vegano o perder los dos brazos? La weá nuclear, coleado. Qué chuche. Ser vegano, pues, weón. Ya, de verdad, 88% de las personas eligieron perder dos brazos, de verdad.